Ese amor que los está uniendo no es un amor humano nada más, es un amor divino y entonces venir hasta la presencia de Dios al frente del altar del Señor y prometerse fidelidad ante Dios es con libre conciencia recibir eso que es sagrado, la bendición de Dios can you leave it yeah, I swear I'm fine, that I'm alright, but I'm barely breathing thought I could find my way back home, but I get lost alone okay when I'm with you, I'm no longer wondering and when I'm with you, I swear I could breathe and when I'm with you, I know who I am and who I wanna be I'm not trying to be dramatic, no most times I'm pretty normal oh, let's be clear and honest here and do away with anything for more I can't fake it on my own, but I am lost alone but when I'm with you, I'm no longer wondering and when I'm with you, I swear I could breathe los declaro en nombre de la ley y ante la sociedad unidos en perfecto y legítimo matrimonio ¡Bravo! 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 Yo, Victor Enrique Hernández López, te acepto a ti, Claudia Nayeli Zunji Gausorio, como mi esposa, y prometo serte piel en las alegrías y en las penas. En la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia, y cumpla en ustedes su bendición. Y lo que Dios acaba de unir, que nunca lo separe el hombre. Por Cristo, Señor. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!